Manuel, yo no sé si ustedes recuerdan, pero años atrás, años atrás, se cerraba la avenida Juárez y había festivales bien hechos, bien con toda la mano, y se festejaba precisamente el 5 de mayo. Se fue perdiendo la tradición y afortunadamente parece, parece que hoy puede volver a retomarse. En esto que puede considerarse como una feria pequeñita, pero que puede ir agarrando muchísima fuerza, por varias cosas. Primero, porque vienen artistas de primera calidad. Y segundo, porque la entrada va a ser gratis, así es que de ahí ya empezamos bien. Y les muestro los últimos preparativos precisamente para que todo esté listo y que arranque hoy estas festividades del 5 de mayo. Lo más importante ya está el sonido, la carpa, las luces, todo eso ya está prácticamente listo. Y bueno, pues sí va a haber un área que vemos ahí con mesas y otra área con puras sillas, donde van a poder disfrutar de una vista mucho más privilegiada, aunque no le piden nada los espacios que están más atrás. ¿Les parece? Tenemos por ahí una pequeña entrevista. Vamos a escuchar un poquito. Ah, no, no tenemos, perdón, perdón. Déjenme decirles que pues está listo para poder llevar a cabo esta celebración. Precisamente hoy, 3 de mayo, mañana, hoy se presenta Virlán García, mañana está Espinoza Paz y el domingo está... Ahorita les digo cómo se llama, Ana Bárbara, exactamente, Ana Bárbara. Y miren, déjenme también comentarles que hay algunas personas que se han estado preguntando si iba a haber Megapuente por este 5 de mayo, pero como el 5 de mayo cae en domingo, ni se adelanta hoy viernes, ni se recorre al próximo lunes, así es que no va a haber Megapuente. Lo único que puede llegar a suceder es que si usted trabaja el domingo, puede que le tengan que pagar doble o triple, dependiendo de su condición laboral. De ahí en más, no hay ningún cambio, Diana, Juan Manuel. Y aquí en la Plaza de la Mexicanidad, luce a todo lo que da. Déjenme, les voy a dar una toma de la X con el sol, también a todo lo que da, a ver si no se cierra mucho la toma por la luz. Pero el sol se ve espectacular ahorita a esta hora y está agradable porque está soplando el vientecito fresco. Muy probablemente esto va a cambiar conforme pasan las horas, pero ahorita que está todo a dar, el clima, la vista, el ambiente, no se ve mucha contaminación. Este vientecito ha ayudado a que se vaya el smog. Así es que bueno, pues dentro de lo que cabe, la combinación de estos factores está haciendo que todo lo que está pasando en cuanto a violencia se olvide un poquitito, un poquito aunque sea. Diana, Juan Manuel, por lo pronto es la información. Claro, Martín. Y muy agradable esa toma que nos compartías de la X, Bueno, pues un buen fin de semana para relajarse, ¿no? Sí, efectivamente. Y deseamos que no es cualquier fin de semana. No, no es cualquier fin de semana. Muchas gracias, Martín. Cinco de mayo. ¿Cómo no? A ustedes, buen día. Muy buen día. Y si hay... Fíjate que en Estados Unidos se celebra más el cinco de mayo. Sí. Incluso que el Día de la Independencia. Claro, es lo que compartíamos ayer cuando vino Wendy Valenzuela a compartirnos, a promocionarlo del festival del cinco de mayo, de cómo retomar esta actividad, ¿no? Es bueno porque nos da identidad. Además del show de Ana Bárbara que van a presentar el domingo, antes a las ocho de la noche van a estar presentando una recreación de la Batalla de Puebla. Con la participación de... Era como una escena teatral, era lo que nos explicaba.